Ante la reacción violenta que intentaron demostrar los lavadores de carro ubicados en los bajos del puente metálico, el alcalde Marcos Daniel Pineda García respondió diciendo que por ningún motivo va a permitir más contaminación en el río Sinú. Luego de conocer el intento de toma al puente metálico por parte de los lavadores de carro, quienes protestan porque el gobierno municipal los sacó del lugar, el alcalde les advirtió que no los permitirá más allí, ni se dejará convencer de lo contrario. Dijo que la orden es para todos, incluyendo a los que están ubicados al norte de la ciudad, utilizando esta frase, o todos en el suelo o todos en la cama. Aquellos puntos donde la CBS como órgano rector ambiental nos diga que tenemos que prohibir cualquier actividad económica, llámese lavaderos de carro, llámese cualquier actividad que atente contra la erosión del río Sinú, que interfiera con el medio ambiente, tenemos por supuesto que actuar como autoridad civil con la fuerza pública. Manifestó que el próximo fin de semana él mismo liderará la campaña de desalojo, especialmente a los que están ubicados al norte de la ciudad. A continuación les invitamos a ver la sección de apoyo jurídico con la abogada Lina María Durango. Hola amigos y muy buenas noches. Bienvenidos a su sección de apoyo jurídico. Continuamos analizando las modalidades del contrato laboral. Esta vez miraremos cuáles son los distintos contratos de acuerdo a su duración. Encontramos el contrato a término fijo. Es aquel que tiene un límite en el tiempo. Las partes determinan la fecha en que ha de determinarse el contrato. Anteriormente no podían ser inferiores a un año, pero a partir de 1991, en aras del principio de la flexibilidad laboral, se permite suscribir contratos a término fijo inferiores a un año, por cualquier periodo. La ley 50 de 1990 desaparece el tope mínimo de un año, pero mantiene un máximo de tres, lo cual indica que los contratos a término fijo pueden ser desde un día hasta tres años. Pero, ¿cuáles son los requisitos? Primero, que conste por escrito. Segundo, el término de duración no puede ser superior a tres años, pero puede ser prorrogable en forma indefinida. Tercero, para su terminación debe existir un preaviso por lo menos de 30 días. ¿Qué es el preaviso? Consiste en la manifestación de una o ambas partes de la decisión de no prorrogar el contrato de trabajo, de darlo por terminado, con una antelación igual o superior a 30 días. Debe presentarlo por escrito y exigirlo así la ley, para efectos de facilitar las pruebas en un eventual proceso judicial. Encontramos de igual forma el contrato a término indefinido. Es el más común de los contratos laborales, y se caracteriza porque no tiene limitación en el tiempo, no prevé ninguna fecha, condición o circunstancia que permita conocer desde su inicio el momento hasta cuándo habrá de tener vigencia el mismo. Así las cosas su duración se extiende hasta cuando las partes lo deseen, o cuando se presenten circunstancias de hecho que conforme a la ley laboral, se consideren causal determinación del contrato laboral. Es la forma de contrato de trabajo más usada, especialmente por la posibilidad de formalizarse verbalmente. Para su terminación, el Código Sustantivo del Trabajo faculta al trabajador para dar por terminado este tipo de contrato con preaviso de antelación no inferior a 30 días. Seguimos con el contrato de obra. En este tipo de contratos, la duración del mismo se encuentra determinada por el tiempo necesario para la ejecución completa de una determinada obra o labor. Es usado frecuentemente en el sector de la construcción. Este contrato debe celebrarse por escrito, con el fin de dejar constancia expresa de cuál es el objetivo que se persigue con dicha contratación. De la misma manera, es preciso señalar en forma clara la labor que va a determinar la duración del contrato. En este tipo de contratos, la prórroga no existe, por cuanto si la obra o labor termina por completo, es natural que no haya lugar a ella. Asimismo, encontramos el contrato ocasional o transitorio. Consiste en la ejecución de labores ajenas a las actividades normales de una empresa y cuya duración no puede exceder 30 días. En este tipo de contrataciones, el trabajador solo tiene derecho al pago del valor acordado por sus servicios y a que le suministren primeros auxilios en caso de ocurrir un accidente de trabajo. No tiene derecho a ninguna otra prestación. Pero, ¿cuáles son los requisitos de esta clase de contratos? Primero, debe constar por escrito. Segundo, debe relacionarse con actividades ajenas al objeto social de la empresa contratante. Tercero, su duración nunca podrá ser mayor de 30 días. Con esto, finalizamos las modalidades del contrato laboral. Amigos, desde hoy pueden comunicarse conmigo a través del correo electrónico juridicanortevision.tv arroba hotmail.com Aquí podrán dejar sus inquietudes o dar su punto de vista sobre esta, su sección de apoyo jurídico. Esto es todo por hoy, pero no olvide que en Norte Noticias queremos que usted esté al tanto de sus derechos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Así finaliza Norte Noticias el informativo del canal Norte Visión. Pero ustedes no se mueven que a continuación les presentamos la sección de entretenimiento con María Fernanda López. Nosotros nos vemos mañana con mucho más de Norte Noticias. Que tengan una feliz noche. Hola amigos de Norte Noticias. Bienvenidos a la sección del entretenimiento. La actriz Joana Bahamón, después de dedicarse a su hijo Simón durante dos años, dice estar lista para salir a las pantallas. Joana Bahamón ha sido catalogada como una de las actrices con el carácter muy fuerte. Y en muchas ocasiones los periodistas no se arriesgan a intentar conseguir una primicia o una declaración de su parte. Ya que suele rechazar las cámaras o hacer señas indecentes. Pero a pesar de todo esto, la actriz habla de algunos temas que ya tenía vetados. Primero que todo comentó que También dijo que está felizmente enamorada y no tiene ningún reparo en aceptarlo públicamente. Pues para ella la llegada de su hijo no significa renunciar a lo que quiere o a su vida como mujer. Después de hablar un poco de su vida, finalmente aseguró estar lista para ganarse al público. Y salir en hombros por la puerta grande con esta nueva vida y su regreso a las pantallas. Jennifer Aniston quiere ser madre por cualquier medio posible. Pues por eso congeló sus óvulos en una clínica de fertilidad en California. Para poder quedar embarazada. La actriz sabe que a sus 41 años ya es hora de convertirse en madre. Pues desde hace varios años ella ha querido entrar a esta etapa. Por eso congeló sus óvulos en una clínica de fertilidad en California. Y aunque no tenga una pareja estable para hacer esto, la artista dice que su estabilidad económica permitirá que aún siendo madre soltera no le faltará nada. Aparte de querer quedar embarazada, también Aniston tendría problemas de alcoholismo. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Nos vemos mañana con más moda, belleza y música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!